La exposición corresponde a las ilustraciones, estas láminas nos muestran, nos llevan a través de este bosque por todas las ilustraciones y dibujos que componen el libro y además está a disposición de la ciudadanía el texto mismo para que los niños puedan también apreciar y divertirse y aprender con los maravillosos cuentos que este libro contiene. Ha sido una experiencia maravillosa, nos saca en el fondo de nuestro quehacer, de nuestra vestidura de jueces para llevarnos a este universo de los más pequeños y tratar de florecer este mundo y de hacerlo más atractivo. Para nosotros fue una iniciativa muy importante puesto que ha significado acercar a los más pequeños al mundo de las letras y además educarlos. La exposición está abierta para toda la ciudadanía y especialmente para los colegios de la región para que vengan y observen este trabajo que es maravilloso.